¿Entra entre los más especiales sin buena duda? O sea, el más importante o el otro, me imagino que entran entre los mejores Sí, sí porque la victoria del rival El partido de Merlo, Televisa, Benzionat Este es un lugar, exactamente, nuestro gancho, es un partido importante para nosotros Y para la gente también, por el clima que había, se da cuenta que la gente Como que esto, Merlo, Club, la institución, la gente está jugando un juego de Rosario Es algo muy importante en la historia, además de regalar el triunfo, la verdad que Más especial para vos porque en la ida no pudiste viajar vos allá y acá sí pudiste enfrentarnos El rival más importante de la categoría Sí, sí bueno, el partido de Rosario no viajé porque mi viejo estaba muy complicado Y no viajé por eso y no me dejé por acá, por ver, pensé que me iba a costar un poco Sí, porque, porque, como un par de partidos fuera y a ver con si hiciste las patas arriba No me cortó para nada, muy bien, muy bien No me sorprendió nada Si nosotros lo hubiésemos dejado jugar, nos hubiesen pintado la cara. Algunos podrán decir, este yo pensé que era más, yo pensé que era bien. Nosotros también jugamos. No jugaron solo. Por que sea Jesús Mendes, por que sea Sarí, por que sea Figueroa. Juegue quien juegue. Somos 11 contra 11. Es la realidad. ¿Cómo fue la temporada pasada y en esta con todos los partidos? Eso es verdad, ¿no? Siempre se habla del rival de que no fue bien, pero hay un motivo por eso. Y eso creo que lo dice siempre Felipe, ¿no? Gracias a ustedes. Sí, por eso te decía. Nosotros no nos vienen saliendo bien las cosas, pero bueno. Sabemos lo que es central, sabíamos que es el presupuesto con nosotros en la categoría, los jugadores con más nombre, todo. Nosotros tenemos 90 minutos para tratar de superarlo. 90 minutos, sí. Después no lo vamos a superar ni en nombre del club, ni en hinchadas, ni en pedagas. Teníamos 90 minutos, bueno. Por eso nos sobró mucho. Pero creo que el primer tiempo fuimos muy... Queríamos ganar el partido. Lo demostramos. Demostramos que queríamos ganar el partido. Hicimos dueño de los rebotes del primer tiempo. Lo llevamos contra el arco. Por eso con mucha claridad. Pero bueno. Lo ganamos a lo merro. Con la mínima diferencia, sufriendo. Como gana Merro. Pero tres puntos, Martín. Y ahora se viene el partido con Rafaela. Sí, ahora viene un partido muy importante. Con un rival que está muy derecho. Le viene saliendo... Está muy derecho. Le viene saliendo todo bien. Comunión. Se han cortado una punta los dos. Y bueno. Lo importante es sumar. Sí. Nosotros queremos sumar. Y más que nada este triunfo nos ha... Nos ha vuelto a encontrar fuerte en la parte anímica. Que era lo que necesitábamos. Muchas gracias. Gracias.